Corría el mes de octubre de 1998 y el calendario indicaba que era tiempo de festejar, eran nuestros tres añitos y la vorágine de acontecimientos que se sucedían permanentemente impedía preparar algo especial, así que decidimos reflejar los eventos de los últimos siete días y es así que estuvimos en el Instituto de Cardiología que inauguraba flamante comisión de cultura que a partir de la muestra de Mabel Vilches inició el ciclo de exposiciones en su hall que hasta hoy perdura. La agrupación musical Camanducaya festejaba también tres años y allí estuvimos con estos animadores del carnaval de corrientes, por supuesto estuvo la algarabía que le imprimen los sociales, la belleza y el glamour del mundo de la moda y los peinados y también hablamos de olimpiadas especiales. Entramos al mundo de la medicina estética con la doctora Carola Liotti, una amiga incondicional de este programa.